Básicamente este es un torneo que organizó el Colegio Milenio en conjunto con la Asociación Cordobesa de Ajedrez y la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba. La idea es que todos los chicos del colegio y también de otras localidades porque están participando chicos de Río Tercero, de Santa Rosa de Calomuchita, de Villa General Belgrano, de Monte Cristo, disfrutando del juego ciencia que tanto nos gusta. La verdad es que estoy muy contento porque ha tenido una repercusión impresionante. Gran cantidad de jugadores, muchos chicos también participando. Así el lugar es espectacular, la verdad es que las condiciones son muy buenas y estoy muy contento porque ha tenido hasta repercusión nacional ya que tenemos al tesorero de la Federación Argentina que no solamente ha venido a ver el torneo sino también participando del campeonato. Así que estoy muy contento. Bueno, el ajedrez es una herramienta educativa hoy de nivel mundial. Los principales países están teniendo ajedrez en las escuelas porque realmente es muy interesante porque ayuda no solamente a pensar sino a desarrollar pensamiento crítico, memoria, no solamente visual sino también para relacionar situaciones. Si es para aprovechar las virtudes del ajedrez en cuanto al ordenamiento del pensamiento, acostumbrarse a perder, bueno, a todas esas cosas que templan el carácter de una persona, me parece verano. Muchas gracias. En general en todo el mundo se tiende a que el ajedrez ya sea incluso una materia ya dentro de todo el sistema de educación de los países. Bueno, me parece que es excelente porque el ajedrez no es solo un deporte o un juego sino que también permite que los chicos puedan desarrollar la memoria visual, puedan desarrollar el pensamiento lógico. Al mismo tiempo genera una apertura de pensamiento y una organización para la vida cuando sean adultos que por ahí otros deportes no lo hacen. La verdad que a mí me parece espectacular. Valoro mucho y me ponen muy contento los colegios que lo tienen. No por el deporte en sí, si llegan a ser buenos o malos al ajedrez o al secundario, sino por lo bueno que es para realizar otras actividades y para diversas áreas de la mente. No por el deporte en sí, si llegan a ser buenos o malos al ajedrez. No por el deporte en sí, si llegan a ser buenos o malos al ajedrez. No por el deporte en sí.